Tu mamá se pinta el cabello y es súper delicada aplicándolo, señora, se pintó la espalda completa, eso sí que es un fail, yo pintándome el pelo Hola, así que voy a mostrar los peores fails de belleza Cuando querías quitarte tu maquillaje y terminó todo dentro del ojo junto con el lente de contacto Dios mío, ¿y cómo hizo ella para meterse el dedo así de fácil? Yo estaría sufriendo, llorando Mi mamá pensó que se iba a poner su labial y lo que hizo fue ponerse corrector, no Esto se ve que es de esas mamás que ni siquiera tiene que utilizar un espejo ni nada, que simplemente hagas así Y ya listo, maquillada, y pues, corrector en la boca Oh Dios mío, esta mascarilla Parece como sacada una película de terror, amiga, ¿por qué te dejó así? Oh wow, ella se la quiere quitar y dice, no puedo, no puedo ni mover el rostro, no me puedo ni reír Oh por Dios, se la hizo con gelatina, no, 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 ella quedó tiesa la pobre, yo era como así Ayuda, tiesa Esto es un truco que no van a ver en mi TikTok, María del Español Yo por allá les muestro cosas de calidad, mi amor, no este tipo de cosas locas Hack del labio más grande, no, yo de verdad, estos trucos, no, 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 eso no lo hagan, ¿por qué? Eso es pasar necesidad, no, 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 innecesario Ella quería probarlo, ¿pero por qué? Ok, se va a poner aquí la cinta Ay Dios mío, pero es que inventan unos trucos que uno dice, ¿pero por qué? Y después, no pasó nada, solo quedate con la boca así, ayuda Yo distrayéndolo para que no se dé cuenta que me sale más barba Miquel Amiga, pero tú eres bendecida, porque mírate esas cejas, mírate esas pestañas Uno desafortunadamente no puede elegir dónde le salen los buenos pelitos Pero las personas que tienen así bastante, siempre tienen bastante cabello, cejas, pestañas Y uno aquí sin nada de pelo envidiándola Yo te envidio, amiga, yo no tengo cejas Yo como que, ¿cómo hago para que me crezca? El fracaso del delineador ¿A qué se lo va a hacer? No, se le metió en el ojo, amiga, eso me ha pasado Sí, es terrible cuando pasa, odio admitirlo, pero de verdad Yo también he fracasado así, yo he sido un fail Los que me siguen en TikTok, lo han visto Cuando vas tarde, pero está quedando mal tu maquillaje Ay no, eso sí que es una tragedia Uno como que, ¿pero por qué? ¿Por qué maquillaje colabora conmigo? Ay no, yo quiero llorar, no, no, no Es que siento su sufrimiento, de verdad, la frustración Es como que, ya, no provoca ni salir Provoca simplemente quedarse en la casa viendo videos nuevos de Mariales Que ustedes saben que hay videos nuevos todos los días Yo de verdad pensé que tenía un moño de cabello así grueso y bonito Y el pelito así, tres pelos Auxilio Le regalé el mismo vestido y parecían testigos de Jehová Ay no, yo siento que el vestido está lindo No, a mí me parece que está estétic, yo siento que se ve así muy bonito Como que unas chicas así que van a tomar el té, mi amor, con elegancia Cuando pagas 190 dólares por pestañas y luego te las arrancan Las pestañas salieron así, adiós, oh Dios mío Ok, eso es uno de mis peores miedos Ahora no quiero probar estas mascarillas Esas mascarillas que son como de gelatina se ven tan satisfactorias Pero por lo que estoy viendo pueden ser uno de los peores fakes Quise probar el ajo en mi piel para el acné y terminé con quedaduras Oh Dios mío No, eso sí que da miedo Oh por Dios, no, 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 esto sí que es un fail Cuando se te cae la uña y tienes un date con tu novio Me siento vista Dios mío, los que me siguen en mi canal personal veré les impactó ¿Qué saben por qué me siento tan identificada con este video? El peor sentimiento Ay, cuando te es tu pestaña y hay una que se va para abajo Esa pestaña dice, no, gracias, yo no voy a colaborar Yo quiero ir en mi propio sentido Se la arrancó Ella dijo, mira, yo no voy a seguir aquí Yo no voy a seguir esta pelea Yo simplemente digo, adiós, te vas 800 dólares ¿Qué? ¿Por qué? No sé que pago 800 dólares Pero sé que hay muchas cosas aquí que como que están mal Literal, por esos dientes pago 800 dólares Pero la pobre no puede ni hablar Ayuda Por eso es que hay de profesionales, de tintas profesionales Que sepan lo que están haciendo Me ha salido una dermatóloga diciéndome que este filtro es bastante acertado El filtro de la vejez No, yo no quiero que esos filtros sean acertados Yo como que no El mío a mí de verdad se me ve terrible Y yo lo veo y soy mi papá Literalmente No mi mamá, mi papá Y yo como que no, por favor Díganme que este filtro no es acertado Diosito Dime que están mintiendo los dermatólogos Por favor, no sean estúpidos como yo Intente hacerme esta mascarilla de gelatina casera Y pues La que se lleva la cara completa con la mascarilla Por eso es que vale la pena comprar unos productos Amorcito, si no han visto esos videos Les voy a dar los links para que vayan a mirarlos Amigos, ya encontré las pestañas que me hacían falta ¡Ah! ¡No! Se quedaron ahí pegadas en el enchinador ¡No! Esto sí que me traumatiza Ustedes se enchinan las pestañas, amorcito Comentenme ahí abajito si lo hacen o si no lo hacen Parece que tienes puesta una gorra pero al revés ¿Se abaqué? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Pero qué pasó ahí? ¿Por qué le quedó eso así? Bueno, mírenla Le quedó ese hueco en la cabeza Y ella dijo ¡Listo! Aquí está mi outfit Me cepillé y literal me lo jalé ¡Oh, Dios mío! El pelo está así como que Mira, no Yo hago lo que yo quiero Pero amiga, no importa Te estás graduando Eso es para celebrar No nos vamos a enfocar en las cosas pequeñas Maquillaje para dejar sin aliento a los suegros ¡Oh, Dios mío! ¡No! A mí no me van a engañar Eso se ve que tiene el filtro ¡Ajá! Yo estoy aprendiendo a identificar esos filtros Mi amor No se hagan las cejas con gel ¡Qué de calva! ¿Pero qué tipo de gel se puso ya ahí? ¡Ese gel! Eso parece más bien como pega loca Señora, ¿qué está pasando? ¡Auxilio! ¡Adiós! La depilación Yo aquí utilizando mi nuevo maquillaje ¡Ah! Y miren cómo se le dañó todo ¡De Sephora! ¡Dios mío! Que supuestamente en Sephora hay calidad ¿Pero qué es esto? No tiene calidad Pésimo servicio Sephora Gracias Pruebo un truco viral de skin care de Tik Tok ¡Ajá! Amiga, para ver A ver esa piel Necesito saber qué pasó Y después quedé con la piel así toda roja ¡Ay no! ¡Dios mío! Ven, por eso les digo Me tienen que seguir a mí en Tik Tok Mariale Español Para yo decirles los trucos que hay que probar Porque no pueden andar probando todas las cosas locas Ok, aquí va el labial ¡Oh, Dios mío! Voy a ponerle un poquito de hidratante esos labios Antes de ponerle el labial Pero es que se ve que esta persona no ve nuestros videos de trucos de maquillaje Pero Dios mío, ¿por qué es el labial tan seco? Antes de hacer eso, tienen que ver nuestros videos con los mejores trucos de belleza Para que no estén pasando pena Esto es un fail Haciéndome las cejas Como este producto permanente ¡Ay Dios mío! También el contorno ¡Oh! Dijo, ¿por qué? ¿Por qué me dijeron que hiciera esto? Amiga, yo no sé ni siquiera cómo te vas a quitar eso ¡Ay, qué miedo! Intentando utilizar este labial viral Miren, que se queda como permanente ¡Oh, wow! Lo estoy utilizando de delineador Pero miren qué bonito Era como... No sé, no sé Este lip combo no la dio Yo les compartí un lip combo que en serio Me encantó tanto lo bonito que quedó Seguramente lo vieron si me siguen en mi Instagram Y pues si no me siguen, de verdad No sé qué estaré esperando, amorcitos Porque aparte por allá Siempre estoy haciendo sorteos de efectivos Así que, pasense El maquillaje, mira, quedó dentro del ojo ¡Uf! ¡Ay no, Dios mío! Es que me da como ardor solo de ver Aquí me voy a afeitar el rostro ¡Oh, por Dios! Ella así como que... ¿Y después la que se está afeitando todo lo que no es? ¡Ah! ¡No! No, 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 no Si tú estás haciendo una técnica que viste en TikTok Y tú sientes que eso no está saliendo bien ¡Para! Detente, tú di como que no Tengo que cuidarme yo misma Las chicas como le da pereza ir a mojar la esponja Si soy, a mi toque me ha pasado Y yo se los he compartido en mi TikTok Mariales Español, no se olviden irme a seguir por allá Amorcito Cuando ibas tarde para la boda así que no revisaste Tu maquillaje antes de salir Ay Dios mío Es que el tono de la base como que no Pero quien te maquilló, esa maquilladora Ni siquiera revisó el tono El momento donde me di cuenta que ya parecía Payaso de tanto blush Es que yo soy esa persona mi amor, yo amo El blush, sinceramente yo puede que Parezca payaso también porque me encanta Tener esas mejillas rosadas, es como que ¿Quién más aquí ama el rubor? Coméntenme Como te dicen, el labial es todo Lo que necesitas, y ella dijo, pues yo también Quiero probar esta tendencia, vamos a ver Expectativa versus realidad Ay se está difuminando, ¿qué? Yo siento que no la está quedando tan mal Ok, es que no la difuminó Bien A mi me encantan los videos de expectativa versus realidad Amorcito, si tenemos bastantes videos De eso, que si no nos han visto les voy a dejar un link Para que los vayan a mirar Pagué 200 dólares por mi maquillaje para la graduación Y quedó terrible 200 dólares un maquillaje Miren, esto es lo que ella quería Ok, por 200 dólares debería recibir esto Y a ver como le quedó Las cejas, las cejas, las ce amiga ¿Cuánto creen ustedes que está bien pagar por un maquillaje de graduación? ¿Y cuánto creen ustedes que está bien pagar por ese maquillaje? Yo creo que hay que pedir reembolso de inmediato Cuando compraste un cushion con todos tus ahorros Y no le atinaste al tono Ay no, que frustrante Lo acababa de comprar No me digas No me digas que eso se va a romper No, no, no Pero, ah, pero también como que Ya va, ya va Tú no lo estabas cuidando muy bien Eso fue como que querías que se te cayera Pero sí, ahí lo tienen Espero que disfruten este video Nos vemos por el próximo besos Chau Chau